Bien hermanos, abrimos entonces la Biblia en Judas, hoy día vamos a leer los versos del 8 al 11 y lo que vamos a compartir hoy día o vamos a enseñar hoy día es la descripción de los apóstatas, lo vamos a hacer en dos partes, hoy día vamos a ver la primera parte y el próximo fin de semana vamos a estudiar la segunda parte, entonces la descripción de los apóstatas o las características de los apóstatas, dice el verso 8 al 11, no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo, el Señor te reprenda, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En la enseñanza anterior hermanos, Judas hace recordar a los hermanos de tres ejemplos del antiguo testamento, eso lo vimos el fin de semana pasado, menciona al Israel incrédulo, menciona a los ángeles que pecaron y menciona a Sodoma y Gomorra y las demás ciudades como objeto de juicio de Dios. ¿Cuál era la intención de Judas? ¿Cuál era la intención de Judas? Bueno, decirle o manifestarle a los hermanos que de la misma manera que Dios había juzgado a esos apóstatas del antiguo testamento, Dios también tendría la capacidad, el poder de juzgar a estos apóstatas, falsos hermanos, falsos líderes que habían entrado encubiertamente a la iglesia. Entonces, en líneas generales fue eso lo que tratamos el fin de semana pasado. ¿Por qué? Dijimos porque Dios sigue juzgando al mundo. Una de las cosas que dijimos hermanos es que hoy día hay un desequilibrio en el planteamiento del evangelio. ¿En qué aspecto? En que hoy día hay un evangelio humanista, hay un evangelio que quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces, de lo único que se habla a la gente es, Dios te ama. Dios te ama. No importa que no te arrepientas de tus pecados. No importa que no abandones tus pecados. No te preocupes. Dios te ama. Pero se nos olvida decirle a la gente que si una persona rechaza la gracia de Dios, si una persona rechaza el evangelio, Dios lo va a juzgar. ¿Cambia el planteamiento del evangelio? Desde luego que sí. Entonces, hablamos del balance que debemos de tener los creyentes para plantear el evangelio y sin caer tampoco en el otro extremo de hablar y mandar a toda la gente al infierno sin hablarles de la gracia de Dios. Y para eso precisamente Cristo murió en la cruz para perdonar a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Por lo tanto, al exponer los ejemplos, los tres ejemplos del Antiguo Testamento, entonces Judas ahora dice, no obstante. Ahí está esa frase de conexión con los tres ejemplos que dio de los versos 5 al 7. Entonces, aquí Judas comienza a hablar de los hechos de los apóstatas. No obstante, a pesar de los ejemplos o como muestra de ejemplo, no obstante, dice él, de la misma manera, de la misma manera que quienes, que los ejemplos anteriormente expuestos. De la misma manera también dice, en consideración con lo anterior, estos y cómo le llama Judas a los apóstatas. Cómo le llama Judas a estos falsos soñadores. Es interesante eso. La primera descripción que Judas hace de estos falsos es que son soñadores. ¿A qué se refiere aquí? Esto no se refiere a que duermen todo el día, hermanos. No se refiere a eso. La expresión aquí tiene que ver con un estado confuso del alma, una imaginación anormal. A ustedes les ha pasado que muchas veces tenemos un sueño profundo. De repente despertamos y parece que no entendemos nada de lo que nos dicen. No están en la realidad, viven de fantasías. Esa es la expresión que tiene su significado, repito, en la pérdida de la realidad. Es gente fantasiosa. Y cuando venimos al Señor, Él nos llama a vivir en la realidad, en la realidad espiritual, desde luego, que tiene su sustento en la palabra del Señor. Entonces, estos soñadores, estas personas que no viven en la realidad, que tienen imaginaciones anormales, ven un montón de cosas, Él les dice que son soñadores, mancillan la carne y ahí aparecen tres evidencias de lo que hacen estos soñadores. ¿Han escuchado la frase siguiente? Sueña. Lucha por tu sueño. Decreta tu sueño. ¿Tienes sueños? Dios los va a cumplir. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Sueña. Sueña los sueños de Dios. Mira hermano, si tú le dices eso a un joven, qué increíble debe ser servir a ese Dios. Yo justo quería tener un jet. Ah, entonces Dios me puede dar un jet, porque ese es mi sueño. Yo quiero ir a la luna con, no lo voy a mencionar mejor. Quiero ir al espacio a darme una vuelta. Entonces Dios va a cumplir mi sueño. ¿Te das cuenta qué ridículo es plantear el Evangelio con el Dios que cumple los sueños? Estos soñadores, hermanos, uno de los elementos que utilizan es precisamente ese tipo de cosas. Retrocedamos, por favor, Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 5. Y como dije el fin de semana pasado, ese tipo de enseñanza, ese tipo de exposición, llama la atención, atrae a la gente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, ¿a quién no le gustaría que sus sueños se cumplieran? ¿Qué dice Eclesiastes 5, verso 7? Lo siguiente. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿En qué contexto se dice esto? En el contexto de que la vida, toda la vida que vivió Salomón, Salomón quería hacer un viaje al espacio, estoy ilustrando esto, iba al espacio. Quería ir a tener Fantasilandia en su casa, tenía Fantasilandia en su casa. Quería tener mujeres, tenía un par de centenas de mujeres. Quería tener cine, iba al cine. Quería tener fruta, tenía que querer comer caviar, quería tener comidas, placeres, tenía todo. Y al final de la vida de Salomón, él escribe Eclesiastes y dice, todo es vanidad. Entonces, los sueños que aquí aparecen, donde abundan los sueños, desde la óptica de la vanidad de la vida, también abundan las vanidades, las cosas huecas, las cosas sin sentido, sin propósito. Eso significa vanidad en la Biblia o vano. Y las muchas palabras, más tú, ahí está el contraste que hace Salomón, más tú, teme a Dios. Esto hacen los soñadores, esto hacen los falsos profetas, ilusionan a la gente, hacen pensar en fantasías a la gente. Pero son cuestiones vanas, que no tienen ningún propósito del cielo, ni desde luego espiritual. Judas le llama a estos falsos soñadores. Una de las cosas, hermanos, que el creyente, que el creyente comienza a entender y comienza a enfrentarse es, olvídate de tus sueños. ¿Lo escuchaste bien, hermano? Si hubiese aquí todavía un incrédulo, olvídate de tus sueños si vienes a Cristo, porque Cristo te va a decir, niégate a ti mismo. Olvídate de tus propios intereses. Para seguirme, tienes que morir a ti mismo. ¿Es atractivo eso? No es atractivo, pero es la verdad del Evangelio. ¿Quería hacer no sé qué cosa? Bueno, ¿ahora qué tiene que hacer el nuevo creyente? Señor, me olvido de mis sueños. Me olvido lo que me dijo el apóstol no sé cuánto. Me voy a olvidar lo que me dijo el falso profeta del canal de, entre comillas, cristiano. Me voy a olvidar de decretar mis sueños. Y voy a comenzar a decirte, Señor, Señor, ayúdame a negarme a mí mismo. Ayúdame a tomar tu cruz cada día y seguirte, porque de ahora en adelante no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, el contraste tan grande que hay con estos soñadores que le prometen medio mundo a los nuevos creyentes? Entonces, aquí nosotros lo hemos dicho. Yo he tenido aquí que conversar con personas que han escuchado estas falsas enseñanzas y vienen aquí y esperan que va a salir el mismo lenguaje de este púlpito. Y cuando tenemos la oportunidad de conversar afuera, o después me llaman por teléfono, les digo eso. Mira, si tú vienes a Cristo, olvídate. Olvídate de tu vida. En cuanto a los intereses egoístas que tenemos. Hermanos, cuando Cristo no está en nuestra vida, pensamos puras cosas vanas. Lo que nos mueve a ser profesionales son cuestiones egoístas para tener más dinero, para tener una posición en la sociedad. Puras cuestiones vanas. Pero por dentro la gente está vacía, está hueca. Porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para glorificar a Dios. Ahora, obviamente, hermanos, está bien que quieras ser un profesional, si Dios te lo permite. Está bien que quieras alcanzar algunas metas, algunos propósitos de familia que tengas. No estoy diciendo eso, estoy simplemente estableciendo las prioridades bíblicas en nuestro corazón. Porque estos soñadores abundan por televisión. Según opinan algunos comentaristas, que estos soñadores, que vamos a ver a continuación con más detalle, usaban como pretexto de que sus acciones inmorales, las que vamos a ver ahora, estaban legitimadas por ciertas visiones que habían recibido. ¿Qué hacen estos soñadores? Veamos el texto ahora, regresamos a Judas, verso 8. ¿Qué hacen estos soñadores? Como primera acción o hecho de estos soñadores, mancillan la carne. La palabra mancillar en el griego tiene que ver con contaminar. Hebreos 13.4 Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, sin contaminación, que fue el texto que estudiamos en nuestro retiro el año pasado de matrimonios. Entonces, ¿qué hacen estos? Mancillan la carne, el cuerpo. Pero aquí la mansilla tiene la connotación de inmoralidad sexual, de fornicación. Esto fue lo que mencionó Judas anteriormente a través de Sodoma y Gomorra. Ahora va teniendo congruencia la enseñanza. Por eso Judas primero menciona Sodoma y Gomorra, los ángeles que pecaron, y ahora estos soñadores también dice. No obstante, de la misma manera que los ejemplos anteriores, estos soñadores contaminan, tiñen, corrompen la carne de manera sexual. Número dos, rechazan la autoridad. Esa es la segunda característica de estos soñadores, de estos apóstatas. Rechazan la autoridad. Podríamos leer, desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Mira hermano, si yo te digo lo siguiente. Yo decreto que, a ver, no sé, que aquí en Laja vamos a ser mil personas. En ese momento yo al decretar estoy despreciando, estoy menospreciando, estoy rechazando lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué alguien podría venir y decirme, oiga pastor, en qué lugar de la Biblia dice, en qué se basa usted para decretar que en Laja vamos a ser mil personas? Estos rechazan la autoridad. La insubordinación es una señal clara y visible de los apóstatas. ¿Insubordinación a qué o a quién? A Cristo. Lo hemos explicado muchas veces. La autoridad de la iglesia no soy yo, es el Señor. ¿Qué usa el Señor para guiar a su iglesia como autoridad? El Espíritu Santo. ¿Qué usa el Espíritu Santo como norma, como manual, como parámetro para conducción de la iglesia? Biblia. Y mientras yo como pastor me someta a esa autoridad, entonces voy a ejercer autoridad, que es diferente. Entonces, estos soñadores tienen esa característica de menospreciar el señorío de Cristo, de su palabra. Judas había hablado anteriormente de los ángeles que pecaron. No se sometieron a la autoridad de Dios. Se rebelaron. Dejaron su propia morada. ¿Qué hacen estos soñadores? Lo mismo. No les interesa vivir sometidos a la voluntad de Dios. La Biblia la tergiversan. Son irrespetuosos. Son irreverentes. Son faltos de temor, faltos de piedad. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren con el texto. Ya vamos a llegar al lucro de Balaam. He sabido de pastores falsos que han dejado en quiebra a la iglesia. A familias humildes, sencillas. ¿Por qué? Porque son falsos. Pero la falta de discernimiento en los hermanos es tan grande que no logran entender, que no logran darse cuenta que están metidos dentro de lobos disfrazados de ovejas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Me imagino que voy a tener serios problemas con lo que estoy predicando hoy día. Pero así dice el Señor. Así dice la Biblia. Segunda de Pedro 2, verso 1 al 3 en primer lugar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No se olviden nunca que los falsos van a entrar y van a sentarse. Espero que aquí nunca, pero la Biblia se tiene que cumplir. En algún momento irá a llegar alguien. Pero estas personas están desde adentro. Porque Satanás sabe que desde adentro se puede dañar a las ovejas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pero como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones tienen que ver con sensualidad, carnalidad, afecto sexual. Por eso dice el texto de Judas, mancillan la carne. Dan rienda suelta a sus impulsos sexuales. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad se le ha blasfemado. Y por avaricia, de ahí vamos a tocar más en profundidad esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, que es el punto de Judas. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Dios juzgó a los ángeles. Va a juzgar a los falsos maestros en el contexto de Judas. ¿Por qué? Porque su perdición no se duerme. Verso 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Y escuchen ahora, y desprecian el señorío. ¿Qué decía Judas? Rechazan la autoridad. Aquí Pedro dice, estos menosprecian o desprecian, perdón, el señorío. Verso 18. Una de las características de los falsos profetas es estos impulsos de lascivia de concupiscencia descontrolados. No estamos hablando, hermano, de un hermano que peca y cae. Estamos hablando de personas falsas que tienen como estilo de vida eso. Eso es interesante mencionar. Regresamos a Judas. Entonces, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Hermanos amados, hermanos amados. Una de las grandes señales de un creyente es que nos sometemos al señor y a las personas que el señor pone en su gracia en la iglesia. De repente he escuchado experiencias de pastores que dicen, es tan impresionante, hermanos, faltos de sometimiento a la autoridad. Un ejemplo muy sencillo y lo mencionas. Vamos a suponer que tenemos un estacionamiento afuera, ¿ya? ¿Qué es nuestro? ¿Qué es de la congregación? Y resulta que en el momento en que se para una persona para ordenar el estacionamiento, ¿quién es la autoridad afuera? El que está ordenando. Si yo vengo como pastor y él es la autoridad para ordenar los autos, si esa persona a mí me dice, pastor, mire, tiene que ubicarse aquí. Yo no puedo decirle, oye, pero usted no sabe quién soy yo. Soy el pastor de la iglesia. Miren, perfectamente me podría decir, sí, pastor, pero aquí lamentablemente la autoridad soy yo. ¿Qué cuentan estos pastores? Que gente tan, hermanos, tan, no sé cómo llamarlo, que se ponen a reclamar por eso. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Pero, no, hombre, ¿y por qué? Si yo aquí, me gusta aquí este arbolito. Oye, hermano, pero si es por ordenar bien los vehículos. Y no lo hacen, ¿ah? Y entran a la iglesia. Es un ejemplo tan sencillo, tan sencillo. Entramos a un banco, hay un guardia, y él te dice, ubíquese aquí, por favor. No, pues yo quiero estar aquí, aquí voy a esperar yo. ¿Por qué no te mueves si él es la autoridad ahí? Me explico, hermano, son cuestiones sencillas. Estamos hablando de órdenes de autoridades que no van a violar la palabra del Señor. No estoy hablando de que el gobierno nos mande a violar la Biblia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuestiones prácticas. Estos, una de las evidencias es rechazar la autoridad. No se someten a nadie. Si no se someten al Señor directamente, ¿tú crees que se van a someter a un hombre? En tercer lugar, blasfeman de las potestades superiores. Blasfemar es hablar mal, murmurar. Esto, hermanos, es una cuestión muy recurrente. Las iglesias, de las autoridades, de las potestades superiores. Aquí las potestades superiores, en el griego dice, blasfeman de las glorias. Y aquí, por lo que dice más adelante, se refiere a la gloria de los ángeles. A la gloria de los seres angelicales. Entonces, otra de las características de estas personas soñadoras es mancillar la carne, rechazar la autoridad y hablar mal, calumniar, difamar de las potestades superiores. ¿Qué le pasó a Aarón y María cuando murmuraron de Moisés? Lepra. Entonces, para esta descripción que está mencionando Judas, es precisamente lo que también se habló anteriormente con respecto a los ángeles, Sodoma y Gomorra y el pueblo de Israel incrédulo. Hablaban siempre mal de sus líderes. Hay que tener cuidado con eso. Si yo, hermanos, estoy haciendo algo mal, si yo cometo un error en la conducción de la iglesia, si tú me amas verdaderamente, sabes perfectamente mi número de teléfono, sabes perfectamente dónde yo vivo, y me dices, pastor, quiero hablar con usted, me parece que esto no está bien, y yo te voy a escuchar. Porque es pecado murmurar y blasfemar. No porque sea yo. Estamos hablando de las personas en general que Dios pone en las congregaciones al frente de la Grey para apacentarlas, guiarlas, exhortarlas, amonestarlas, regañarlas también, de vez en cuando. Es bueno eso. Entonces, el rechazo a la autoridad llevará a estas personas, hermanos, a blasfemar finalmente contra las autoridades. Versículo 9. Ahora, curiosamente, Judas menciona a un arcángel aquí. Es el único arcángel que se menciona en la Biblia. En el versículo 9 dice, Pero cuando el arcángel Miguel, ese pero es un contraste entre los soñadores que hablan mal, que protestan, etc. Entonces, ahora Judas dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, escuchen ahora, hermanos, el arcángel Miguel no era cualquier ángel. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra él quién? Contra Satanás, contra el diablo aquí. Acusador significa diablo. Sino que dijo, El Señor te reprenda. ¿Qué principio importante hay aquí? Porque de repente uno escucha por televisión, Satanás, te voy a cortar la cabeza. Satanás, te voy a no sé qué cosa. Y empiezan en ese lenguaje, en ese diálogo absurdo. Y resulta que el jefe de los ángeles, de los cielos, no se atrevió, dice. Interesante, hermanos. Pero los soñadores, los apóstatas, ¿se atreven? ¿Para qué vamos a decir de eso, cierto? Hablan lo que quieren, blasfeman, protestan. Y un arcángel, que es superior a ellos, cierran la boca. Porque su causa, la encomiendan al Señor. Bueno, la palabra arcángel, esto es interesante para darle mayor fuerza a la enseñanza. El prefijo arc en el griego significa principal o jefe. Por esa razón etimológica de la palabra, es que deducimos que Miguel era un jefe, no era cualquier persona. Dice Daniel 7, Apocalipsis, que los ángeles son millares de millares. Pero resulta que la Biblia menciona a un jefe. Entonces, ¿era importante, Miguel? Imagínate el nombre, ¿quién como Dios? Agrégale que era un jefe. Suma eso, ¿quién como Dios significa su nombre? Y él, con toda la autoridad que tenía, silencio. El Señor, juzga mi causa. El Señor, me defiende. El Señor, tiene que ver con Satanás. Yo, descanso en él. ¿Interesante? Entonces, no se ponga a pelear en la noche, hermano, ahí, si abre la llave en la casa, y suena una puerta, ¡Ah, Satanás! Vamos a ver a este Miguel un poquitito. Daniel. Profeta Daniel, capítulo 10. Me acordé de una hermana que me llamó una vez, pero no lo voy a contar, porque... Daniel, capítulo 10, verso 13. Aquí es cuando Daniel tiene una visión, esas visiones reales y a de la Biblia, no estas visiones que aparecen hoy día, sino visiones bíblicas. Daniel, entonces, ahí se produce un diálogo con Dios, etc. Llegamos al versículo 13, Daniel 10, 13, y dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el que menciona a Judas. y noten ahora lo que dice Daniel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Tenía un rango importante, Miguel. Versículo 21 del mismo capítulo, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Capítulo 12, verso 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel y noten ahora el adjetivo que se le agrega a este Miguel. ¿Qué se dice de Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, por eso es que bíblicamente se asume que Miguel es una especie de protector del pueblo de Dios, de Israel. Obviamente comisionado por Dios porque no se olvide nunca que los ángeles no son autónomos. Los ángeles ejecutan el propósito y la palabra de Dios. Entonces Dios encomienda al pueblo de Israel el cuidado a través de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, etcétera, etcétera. Por último, Apocalipsis 12, verso 7. Estoy leyendo estos pasajes para que ustedes entiendan, hermanos, lo que quiere puntualizar Judas. Estos apóstatas protestan, dicen barbaridades, blasfeman como quieren, pero el arcángel Miguel, el jefe, el principal, no se atreve a decir nada en contra de él. Mira, ¿te das cuenta? Apocalipsis 12, 7 dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo, una gran batalla y ¿quién aparece? Miguel y sus ángeles. Esa, esa palabrita adjetivo posesivo sus implica que Dios ha dejado en manos de Miguel un grupo de ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón que es una metáfora para Satanás y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este Miguel, este arcángel no se atreve, no se atreve a proferir juicio y maldición contra el diablo sino que dijo el Señor te reprenda. Contendía con el diablo disputaba con el diablo esto se refiere a una batalla de palabras. Vamos a Deuteronomio ¿por qué surge esta batalla aquí? Es interesante que en Deuteronomio 34 versículos 5 y 6 quiero decirles que nadie ningún ser humano sabe dónde se puso el cuerpo de Moisés de manera geográfica simplemente se conoce el área pero no el lugar específico por eso se deduce que Dios lo enterró y muchos judíos antes de leer hay una tradición que sostiene lo siguiente asumen de que como Moisés fue el libertador del pueblo de Israel si encontraban el cuerpo podían hacer una reliquia o podrían transformarlo en un ídolo por la trascendencia que Moisés tuvo para el pueblo de Israel pero eso lo menciono como una tradición hago la distinción pero tiene cierto sentido en el hecho de que Dios es el que como lo vamos a leer ahora sólo sabe dónde dejó su cuerpo Deuteronomio 34 5 y 6 y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y lo enterró y lo enterró quién ok en el valle aquí está el área geográfica en la tierra de Moab en frente de Beth peor y ninguno y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy entonces como no está el cuerpo que hace el diablo disputa con Miguel por el cuerpo de Moisés y en esa disputa en esa batalla de palabras Miguel cierra su boca en contraste a los habladores y soñadores y apóstatas y falsos maestros que señala Judas el Señor te reprenda vamos ahora a Zacarías esas palabras las transmitió el profeta Zacarías en el capítulo 3 Zacarías 3 del 1 al 2 dice así me mostró al sumo sacerdote Josué este no tiene nada que ver con el Josué del libro de Josué por si acaso el cual estaba delante del ángel de Jehová escuchen ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda no lo vamos a ver ahora pero aquí está el Dios el Cristo preencarnado está el Dios trino aquí pero no lo vamos a ver ahora ya simplemente lo menciono entonces dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio esto es lo que señala Judas el Señor te reprenda entonces esto es muy importante hermanos señalarlo regresamos a Judas quiero adelantar lo siguiente ahora voy a ganar un poco más tiempo pero este texto que acabamos de leer aquí aparece en un escrito apócrifo eso lo voy a explicar el próximo sábado porque después se vuelve a mencionar a Enoch que es otro libro apócrifo entonces la pregunta es ¿por qué Judas ¿por qué Judas toma el contenido de un libro apócrifo para introducirlo en su enseñanza? no se pierdan el otro sábado verso 10 pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen estos ¿a quién se atribuye? a los falsos profetas a los soñadores que son el objeto de la enseñanza pero estos blasfeman hablan mal difaman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen se echan a perder como animales irracionales el como es un símil pero noten que fuerte es el lenguaje de Judas como animales que no piensan que no tienen uso de razón en contraste desde luego con el conocimiento de Dios mira hermano una persona verdadera una persona que dispone su vida al estudio de la palabra su mente la entrena con la Biblia debiera en condiciones normales ser una persona muy muy cuerda con un uso de razón muy amplio abierto pero cuidado con esa palabra no es libertino una palabra o sea perdón una razón profunda porque tiene su fuente y sustento en la palabra del Señor pero estos que pasa con ellos hablan cosas que no conocen y de las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales blasfeman de cuantas cosas no conocen que hizo el arcángel Miguel cerró su boca el Señor te reprenda pero estos dan rienda suelta a su lengua son personas egocéntricas orgullosas que se corrompen cada día más estas personas carecen hermanos del conocimiento correcto de Dios corromper significa que se destruyen tanto espiritual como moralmente en lugar dice un escritor de tener un conocimiento superior como afirmaban tenerlo los falsos maestros solo tenían un conocimiento animal en contraste como dice ese precioso pasaje Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el creyente que tiene un conocimiento adecuado correcto de la Biblia es una tremenda bendición que dice uno de los pasajes que me encanta siempre lo cito Jeremías 9 23 no se alabe el sabio en su sabiduría no se alabe el valiente en su valentía no se alabe el rico en sus riquezas mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Dios hermanos ustedes no se imaginan el tesoro que significa invertir tiempo en conocer la mente de Dios es algo que eso va más allá de cualquier cosa conocer la mente de Dios que está en la Biblia desde luego es una bendición tan grande para el creyente porque te levantas en la mañana ves el mundo de otra manera hermano ves las cosas de otra manera entiendes el matrimonio de otra manera comprendes la crianza de los hijos de otra manera entonces es tan lindo hermanos conocer pero estos se corrompen como animales irracionales y veamos ahora para ir terminando el verso 11 una nueva triada se acuerdan de la triada que hablamos en la introducción se refiere a grupos de a tres que Judas utiliza como elemento pedagógico de enseñanza a los hermanos ahora se mencionan a Caín se menciona a Balaam y se menciona a Coré pero vamos por parte verso 11 inicia con una expresión de dolor y juicio cuál es la expresión de dolor y juicio hay sin h hay de ellos de ellos quienes los apóstatas los falsos los sueños o sea perdón los soñadores los que hacen soñar a las ovejas los que ilusionan los que transmiten fantasías los que tienen propósitos huecos sin sentidos hay de ellos ¿por qué la hay? porque les espera juicio les espera condenación y nosotros no porque dice Juan 5 24 Romanos 8 1 partimos por Juan 5 24 de ciertos digo que el que cree en mí y el que cree a la palabra no vendrá a condenación Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que van a la iglesia no para los que están en Cristo Jesús no hay condenación hermanos porque ese juicio esa condenación la recibió dada por el Padre derramada en su Hijo Jesucristo hace dos mil años atrás porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él hoy día como te ve a ti Dios tan justo como a su Hijo impresionante yo soy un pecador de lo peor pero como por su gracia mediante la fe estoy posicionado en mi Señor Dios me ve tan justo como él y tan santo como su Hijo por condición no por posición pero a estos les espera algo terrible ahora no te olvides que nosotros también vamos a recibir un juicio pero no en cuanto a la salvación sino en cuanto a las obras que hicimos cuando estábamos en el cuerpo sean buenas o malas para ganancia o pérdida de recompensas ese es el Dios que sirves hace bien recordarlo de vez en cuando cierto porque eso nos ayuda a seguirlo bueno veamos entonces el juicio aquí hay de ellos porque y aquí se da la razón del juicio que van a recibir porque han seguido el camino o el método o la forma de Caín Caín fue hijo de Adán y Eva por cuestión de tiempo no vamos a leer la historia pero este está en Génesis 4 entonces aquí hay un juicio porque estos apóstatas siguieron el mismo método la misma forma la misma manera de Caín Abel y Caín hijos de Adán y Eva fueron instruidos sin lugar a dudas por sus padres de cómo debían de acercarse a Dios cómo debían de sacrificar a Dios no se olviden que cuando Adán y Eva pecaron se cubrieron con hojas de higuera que hizo Dios con ellos derrama sangre porque las pieles vienen de los animales Dios derrama sangre inocente de un animal los cubre con pieles y eso fue objeto de enseñanza para Caín y Abel Adán y Eva se lo transmitieron cuando Dios le pide ofrenda a estos hombres Caín y Abel que hace Caín lleva algo del fruto de la tierra de su esfuerzo de sus obras Abel que hizo llevó un animal no dice Hebreo 9 22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados Abel hizo lo que debía de hacer y porque fue agradable a los ojos de Dios porque lo hizo por fe y Caín por obras Caín le llevó a Dios una ofrenda equivocada y estos falsos maestros viven por la falsa religión viven por las obras carecen de la espiritualidad verdadera y que hizo Caín con Abel lo mató de la misma forma los falsos profetas los falsos maestros quieren matar a los que viven por gracia de qué manera los van a matar con herejías porque son herejías destructoras pero aquí en esta iglesia tenemos la biblia y cualquier falso que se asome por ahí con la misma biblia lo vamos a tratar por amor a usted de las ovejas porque cuando los pastores dejan entrar estos falsos a las iglesias se comienza a conocer dentro de la semana al mes hoy el matrimonio tanto se destruyó resulta ser que hace tres semanas atrás se metió un lobo a la casa comenzamos y conocimos otro matrimonio que destruyeron los hijos hay por qué porque prestaron oído a un lobo vestido de oveja por eso es ustedes tienen que ser muy cuidadosos hermanos a quienes reciben en su hogar porque si viene una persona dice el apóstol juan que no trae la doctrina de cristo y no persevera la doctrina de cristo no lo recibáis ni le digáis bienvenidos pero ahí andan varios creyentes en cultos con mormones con testigos de jehová no pues si dios es amor y nos ama a todos vamos a hablar el evangelio a los mormones vamos a hablar de la cruz a cualquier religión eso vamos a hacer pero que vamos a andar haciendo liturgia solo orando a quien yo sirvo a mi cristo y cualquier culto que vaya va a ser en honor a mi señor no al señor y a alguien más no al señor y a otra intermediaria más no al señor y los santos tal o cual no podemos participar de esas cosas porque dios nos llama a adorarlo a él y a nadie más dios es un dios que no comparte su gloria con nadie eso lo dice el profeta isaías entonces estos apóstatas siguieron el método de caín un método de obra repito un método personal un método que dios no había demandado y en consecuencia estos hombres menosprecian el sacrificio perfecto de jesucristo allí en el gol gota el segundo ejemplo es se lanzaron por lucro en el error en el pecado podríamos decir de Balaam quien fue Balaam bueno un profeta falso adivino hacía conjuros mágicos se lanzaron aquí en el texto tiene que ver con entregarse por lucro obviamente tiene que ver con una especie de alquiler por dinero es decir fue un profeta asalariado entonces el rey Balak esta historia está en números del 22 del capítulo 22 a números 25 entonces el rey Balak alquiló este falso para que conjurara para que maldijera Israel entonces estos apóstatas no entienden la gracia de Dios y que lo que hacen viven en avaricia y codicia bajo el alero de esos mismos que le predican y esto es lo que hacen hoy día los apóstatas de hoy hemos sabido por correo electrónico hemos sabido por facebook hoy día me escribió un hermano de Venezuela de como hermanos se ha transformado la gracia de Dios es predicada de los púlpitos por el signo peso pastores que cobran literalmente hermanos no es esto una ilustración ni literalmente cobran si nosotros quisiéramos traer a fulano de tal aquí a predicar lo primero que me dirían es mire cobramos tanto dinero por noche y si hay hotel bueno tiene que ser un hotel escuché el testimonio de un pastor que lo invitaron a predicar era un siervo de Dios obviamente y dice que cuando llegó los hermanos se disculparon porque habían venido él lo dice así en un cacharrito a buscarlo para los que nos ven en otros países es un vehículo antiguo un vehículo ya viejo entonces pastor mire pastor disculpe no por venir haberlo venido a buscar en este autito y el pastor le dice hermanos con todo respeto y ustedes ¿quién creen que soy yo? ¿quién creen ustedes que soy yo? soy un simple pecador perdonado por Dios que por la gracia de Dios me ha llamado a predicar el evangelio si me vienen a buscar en un burro me subo al burro y nos vamos contentos a predicar porque somos siervos Dios amados hermanos nos libre de esta codicia de esta avaricia que abunda al por mayor hoy día no en no por favor no me malinterpreten no estoy hablando de todos los pastores hay pastores en integridad hay pastores que son realmente siervos de Dios pero lamentablemente para el testimonio del mundo todos estamos dentro del mismo saco lamentablemente es así pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos hacemos simplemente lo que hizo el arcángel Miguel tu señor eres nuestra defensa punto estamos de acuerdo hermanos en que el obrero es digno de su salario porque lo dice la biblia pero qué obrero el aprobado por Dios y cómo se aprueba pastor a un siervo de Dios primera Timoteo 3 Tito 1 partamos por ahí ¿me entienden? y cuando Dios ve el motivo de nuestros corazones cuando Dios ve el verdadero motivo y razón de un siervo de Dios Dios lo bendice de una o de otra manera y usa las mismas ovejas que aman a sus pastores y en eso debe descansar un siervo de Dios pero estos manipulan controlan presionan contaba un pastor lo siguiente miren este tipo de lenguaje hermanos hermanos les quiero pedir vamos a suponer que yo soy el pastor ¿ya? que hace esto hermanos miren quiero pedirle la oración a todos ustedes porque estoy tan mal económicamente y tengo que arreglar el auto entonces les pido la oración hermanos ¿se dan cuenta? ¿qué está haciendo ese pastor? a ver está pidiendo plata y lamentablemente como digo hay ovejas que oh pastor ya vamos a hacer una y le llevan ahí dinero y no tenía problemas se lanzaron por lucro por avaricia por dinero por ganancias deshonestas en el error de Balaam se prostituyeron ante el pago de un salario número tres Coré y perecieron se arruinaron murieron en la contradicción contradicción es antinomia o sea hablar en contra anti es estar en contra y nomia viene de ley hay una rebelión aquí y perecieron en la contradicción de Coré esto significa que se pusieron en contra de Moisés la persona que Dios había establecido junto con Aarón se rebelaron creían estas personas de Coré que también ellos debían ser utilizados por Dios en el liderazgo y por qué sólo Moisés y por qué sólo Aarón y nosotros eso generalmente lo piensan los hermanos cuando no tienen idea lo que significa estar al frente de una congregación generalmente son personas que no tienen idea lo que significa la presión la carga que significa estar al frente de personas inclusive motivaron ahí a 250 ancianos para irse en contra que hizo Dios abre la tierra y se los tragó entonces Coré es un ejemplo de los que se rebelan en contra de los hombres de Dios o que Dios ha llamado para llevar adelante la grey que el mismo ha comprado a precio de sangre si Dios te ha llamado a lo que ahora estás haciendo hermano sin necesariamente estar en un liderazgo sirve a Dios sirve a Dios hay cosas que no se ven visiblemente pero todo lo que se hace tras bambalinas es tan importante como estar aquí parado predicando el evangelio es tan importante el simple hablazo hay un don que se llama el don de consolar de animar romanos capítulo 12 imagínate ese hermano por ejemplo que no pasa por aquí por el púlpito pero que al final vio a un hermano triste porque muchas iglesias aparecen en cine vienen aquí escuchan las palabras después se van no se saludan no se despiden de nadie no les interesa cómo está el hermano de al lado es como ir a un cine simplemente pero qué pasa con aquel hermano que te vio triste y se te acerca a ti y te dice hermano mira voy a orar por ti cuenta con mi oración no es eso importante entonces estas personas de Coré querían el liderazgo querían ser considerados por Dios pero hay trabajos hay cosas que son menores entre comillas desde el punto de vista visible que son importantes hermanos somos miembros del mismo cuerpo esa ilustración el apóstol Pablo la menciona muy bien la oreja le va a decir al ojo que no lo necesita o el ojo a la oreja entonces concluimos hermano diciendo que Judas les llama a estos falsos soñadores imaginan ilusionan estos soñadores mansillan la carne contaminan su carne con lascivia concupiscencias rechazan la autoridad no se someten blasfeman hablan mal critican difaman de las potestades superiores y para eso Judas pone como ejemplo al arcángel Miguel que no se atrevió a proferir juicio contra Satanás estos apóstatas han seguido el camino el método la forma de Caín se lanzaron por dinero por avaricia en el error en el pecado de Balaam y finalmente perecieron también en la contradicción de Coré menosprecia a las autoridades establecidas por Dios la pregunta a modo de aplicación ahora general ¿cómo estás viviendo tú respecto de estas características delante de Dios y delante de lo que Dios ha puesto en la iglesia porque tú podrías decir no pastor ese mensaje es para los falsos maestros no es ese el punto estamos describiendo a los falsos profetas pero el punto ahora es lo siguiente si tú dices ser creyente si tú dices o profesas ser cristiano ¿cómo debieras de acompañar esa profesión? ¿con un testimonio? ¿con una disposición? ¿con un estilo de vida? ¿con una ética cristiana aquí en el templo pastor? no porque aquí todos somos espirituales el punto es en el hogar en el matrimonio la crianza de los hijos ¿cómo te portas en el trabajo? ¿cómo estás en el aula en la universidad en el liceo en la secundaria en la primaria ese es el punto ¿te sometes a lo que Dios ha establecido en esta iglesia por ejemplo ahora tenemos un precioso proyecto Dios permita que se concrete y Dios nos libre también lo conversábamos anoche en la reunión Dios nos libre también de comenzar a caer en manipulación porque vamos a necesitar recursos pero nosotros no dependemos de los hombres dependemos de Dios los hombres son instrumentos en las manos de Dios pero la fuente de toda la divaidón perfecto es nuestro padre celestial entonces analiza amados hermanos tu vida yo como pastor debo analizar mi vida porque probablemente ciertas características de estos falsos tú las estás desarrollando y no te habías dado cuenta hasta que hoy día escuchaste este mensaje Cristo en su gracia llama a estos apóstatas Pablo dijo a Timoteo por si quizá Dios les conceda que se arrepientan de sus pecados y Dios hace el llamado a cualquier persona a cualquier ser humano sea hombre sea mujer sea joven sea señorita o un niño que probablemente ya comienza a tener uso de razón para analizar su vida ha vivido delante de Dios de manera indiferente ha vivido una vida como si Dios no existiera Dios te llama hoy por su gracia y misericordia pero si continúas en tu rebeldía y continúas en tu actitud que es semejante a lo de los falsos ya sabes lo que te espera un juicio y por esa razón Judas mencionó a los ángeles que pecaron a Sodoma y Gomorra verdad y después habla de estos soñadores que también recibirán el justo juicio de Dios porque delante de Dios nadie tendrá excusa y para eso a través de Pablo de los labios de Pablo Dios manda a todos los hombres Hechos 17 en todo lugar que se arrepientan de sus pecados arrepentirse pareciera ser una cosa así superficial pero en este culto en este congreso en este convocatorio que vamos a tener ahora en octubre vamos a hablar precisamente hermanos de que es el arrepentimiento bíblicamente hablando no es un remordimiento de conciencia no es unas lágrimas de cocodrilo que caigan porque fue lindo el mensaje es un cambio radical en el corazón en la mente en la voluntad en los sentimientos ahora todo eso sufre una transformación trágica dramática positivamente hablando para que comencemos a manifestar lo que dije al principio del tema no sueños no cuestiones ilusorias no cuestiones vanas no cosas que yo quiero hacer en mi carne sino comenzar a decirle al Señor lo que Saulo hizo cuando se convirtió como lo estudiamos en el libro los hechos los días jueves ¿qué quieres que yo haga? yo me imagino a Saulo ahí decreto mira que yo voy a ser el gran apóstol de no sé qué Saulo dice ¿qué quieres que yo haga? me considero el último de los apóstoles fui blasfemo perseguidor injuriador y probablemente alguien que no esté mirando por este canal tenga las mismas características la gracia que se manifestó en Pablo puede manifestarse en ti ¿qué pide Dios? arrepentimiento y fe Padre gracias te damos por tu palabra porque hoy día Señor nos enseñaste cómo poder distinguir cómo poder Señor darnos cuenta de quienes son los apóstatas falsos maestros que Judas le llamó soñadores mansillan su carne dan rienda suelta a sus impulsos rechazan la autoridad blasfeman de cosas protestan calumnian blasfeman en contra de las autoridades Señor incluida las angelicales ellos han seguido el camino de Caín el pecado de Balaam y la contradicción y la contradicción de Coré la rebeldía la rebelión de Coré son señales Señor que nos indican quién es un falso profeta en contraste con un verdadero hijo tuyo que te ama con todas sus fuerzas y que está en este proceso de crecimiento cada día para agradarte para hacer tu voluntad para dejar sus propios intereses sus propios sueños que hoy día se predican y se ofrecen al por mayor en las iglesias y cuando entendemos Señor que cuando tú entras a nuestra vida cuando tú transformas nuestra vida cuando tú Señor produces la regeneración por el poder de tu Espíritu Santo tenemos que comenzar a entender que ya no es nuestra voluntad sino que ahora debemos morir al yo como dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora lo hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios Señor cómo poder tener esa esa perspectiva Señor de nuestra vida cristiana cómo tener Señor esa relación contigo esa óptica de las cosas Señor cómo morir al yo cómo negarnos a nosotros mismos cuando muchas veces Señor al igual que estos hombres falsos que no les interesa tu señorío ni tu autoridad muchas veces como creyentes hacemos lo que queremos Señor perdónanos ayúdanos Señor a someternos a ti porque las señales que vimos hoy día son de falsos no de verdaderos creyentes como nosotros por tu gracia sólo por tu gracia mediante la fe y si este mensaje Señor ha provocado ha causado la regeneración en alguien la salvación en alguien te damos las gracias porque tú operas de manera interior algo que yo no puedo hacer es llegar a los corazones simplemente abro la palabra a los oídos físicos de las personas pero tu Espíritu Santo se encarga de llevarlos al corazón y de hacer la transformación en eso descansamos en el poder de tu palabra en Cristo Jesús oramos a ti amén Música Música Gracias por ver el video.